Música Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy Y creo que desde que escuchan las fuera de mí Suba el bate que hay arriba en el bar Y ya te sonrean y me echo a reír Y sale de mí Una guita amarilla, cálida y tímida Baja por una chutería Pasa por debajo de tu casa Pasa por debajo de tu familia Pasa por debajo de tu lugar de trabajo Mi agüita amarilla, cálida y tímida Y llega un río, río, río La bebe el pastor, 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 pastor La bebe las vaquitas Riega los campos Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla Baja al mar Juega con los pecesitos Juega con los calamares Juega con las medusas Y con las medusas Que tú te prometes Juega marilla, mi agüita amarilla 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 Y creo que he bebido más de cuarenta cervezas hoy Y creo que se pegue escucharlas fuera de mí Y su alma que hay arriba en el mar y la tensa me ha dicho a reír Y me pongo a pensar ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se has perdido el mundo otra vez de la cerveza y lo que más me alegra Es que mi amor esta manera es una canción para que tú la cantes ¡Yahuita María! ¡Ayúdame a usar tayo! ¡In missions de Dios! ¡O average la cerveza y lo que más me alegra ¡Yahuita María! ¡Aaúdame a usar tayo! ¡Fldá thinkamos de montajeremos! ¡Ará, ará! ¡Ará! 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 Gracias, me has traído de dentro, gracias.